hola chicos estamos medio yo no sé si ustedes como lo dirán pero de pronto hoy subo un nuevo vídeo por favor recuerden nuevo vídeo repito nuevo vídeo por favor espero que den like al vídeo si lo subo que den like y se suscriban voy adelantando el vídeo porque si nadie lo ve si lo ven pues bueno qué bueno pero chicos adiós